las teorías apocalípticas en torno al calendario maya y el fin del mundo en este 2012 vuelven a ganar terreno lo mismo a través de palabras de falsos profetas que vaticinan el armagedón para finales de este año que a través de profecías ancestrales el calendario de la cultura maya sitúa el 21 de diciembre de 2012 como el final del mundo incluso desde antes de que se tuviera conciencia de la existencia de jesucristo según afirman algunos estudiosos del tema basándonos en este calendario de una de las culturas precolombinas más célebres e importantes el próximo 21 de diciembre de 2012 se produciría el fin del mundo en el que vaticinan que caerán bóvedas celestes el mar cubrirá la tierra y se juntará el cielo y el infierno antes de la llegada del juicio final por otra parte estudiosos e incluso descendientes directos de los mayas han negado que este final se produzca en forma de catástrofe sino más bien por el agotamiento de los recursos naturales del planeta que llegarían a su fin el venidero 21 de diciembre exactamente a las 11 y 12 de la noche bueno es una noche muy importante para este programa y para todos ustedes nuestros amigos televidentes en miami porque es la primera vez que vamos a ver a una autoridad maya se ha estado hablando tanto sobre este tema pero no habíamos podido llegar hasta los verdaderos conocedores de lo que vamos a tratar tenemos aquí en nuestros estudios reverendo pedro martínez pastor de la iglesia cristiana amor muchas gracias por acompañarnos gracias por invitarme y maestría en desarrollo sostenible justamente es licenciado en economía como hemos dicho maestría en desarrollo sostenible coordinador cultural de desguá organización que trabaja con deportados de eeuu entre 14 y 17 años pero le agradecemos muchísimo que esté con nosotros por primera vez en nuestro programa en la televisión en español aquí en el sur de los eeuu según la predicción maya el 21 de diciembre de 2012 sea de este año termina el período o bactun nos corrige si nos equivocamos en la pronunciación de la lengua maya 13 del calendario maya 394 años cada bactun ese día sería el final del calendario maya de 5125 años el calendario inició el año 3114 antes de cristo señor villagrán carlos escalante villagrán se acaba el mundo el 21 de diciembre de 2012 buenas noches muy buenas noches primero un saludo para todos los televidentes de maya y agradecerles ustedes también la oportunidad que me dan en esta noche para poder dirigirme con algunas palabras de de los pueblos mayas y como descendientes de esa civilización también estoy con ustedes muy contentos de esta noche y podría estar para contarles lo que va a suceder lo que se está diciendo en el mundo del 2012 hay muchas personas asustadas les reiteramos la pregunta se acaba el mundo el día 21 de diciembre de 2012 señor escalante villagrán fíjese que hay que comprender la del cierre de un ciclo y luego abrirse otro ciclo para nosotros es un año muy hermoso la llegada del lote de la cuenta de otra cuenta larga desde el otro bactun porque porque en este en este período nosotros estamos reflexionando lo que es respecto a la vida pero para entenderlo también tenemos que entender el tiempo no va a ser el fin del mundo no va a acontecer los desastres que siempre se han dicho pero eso sí los estamos sintiendo paso a paso pero nosotros mismos el mundo mismo ha generado todas esas dificultades dice que el calendario hallado en los años 60 en ruinas mayas de la zona de tortuguero en méxico tiene una inscripción que describe el retorno desde el cielo de bolón yocté el misterioso y temible dios de la guerra y la creación usted qué quiere decir esto esto es una metáfora es una metáfora sí es lo que ellos están pensando que es pero no es estudiar bien el tiempo es el ciclo calendario con lo que nos tiene que regir entonces es la propia energía del mundo es que nosotros estamos desequilibrados en este momento con la energía no hemos entendido y también el mundo occidental está logrando muchas cosas para decir que es el fin del mundo que se trae que hay metáforas y tantas cosas que se han dicho y están asustando a todo el mundo a todas las personas no hay razón para asustarse entonces no hay nación para eso no es una llegada de otro ciclo y a lo mejor no nos vamos a dar cuenta cuando pasa a esa fecha como usted tan como está tan seguro de todo esto señor escalante villagrán de dónde le viene ese conocimiento y ese convencimiento donde se entrenó quien le quien le enseñó bueno nos enseñaron los los ancestros verdad nos enseñaron los ancianos de hace más de 50 años nos estuvieron diciendo nos estuvieron explicando cómo es que tenemos que darnos cuenta del tiempo y el espacio de cómo comprender el calendario el calendario lunar el calendario solar que es el manejo uno es el manejo de todas las actividades del mundo que nos da la naturaleza en esto está también están están las industrias están las producciones está el sector económico está el sector político dentro del calendario solar son todas las actividades que hacemos en el mundo la otra es el calendario lunar entonces tenemos que nuestra propia vida tiene que regirse con el tiempo y el espacio lo que ha pasado últimamente es que ya no olvidamos el tiempo y el espacio ya no nos damos cuenta cuando es sordicio cuando es equinoccios que nos afecta que afecta al mundo que afecta a la persona todo eso nos estuvieron diciendo los ancestros los abuelos todos en círculos generacionales para para aprender y para conocer todo lo grandioso que tiene la población maya no se ha dado a conocer esto porque por los diversos sistemas políticos que nos han tenido que hemos tenido perdón eso nos ha abierto las puertas para poder penetrar nosotros y estar con divulgando todos los elementos del aspecto del tiempo y el espacio nosotros aquí en que saltenango tenemos formados hace seis años la comisión y el tiempo y el espacio conjugamos mucho y con jóvenes los estamos haciendo ahorita para que ellos tengan una mente contemporánea pero con los elementos que maneja la cultura maya y así pasando los ciclos teníamos que entender los ciclos las cuatro edades de uno para comprender para empezar a conocer el tiempo y ya conocer la parte también de los astros la parte de la luna la astronomía los idiomas todos y todos los ciclos que nos que nos que nos tiene en la vida para poder estar equilibrados y hacer las distintas actividades quédese con nosotros señor carlos escalante villagrán es una noche extraordinaria y es la primera vez que lo tenemos en la televisión y espero que no sea la única vez reverendo pedro martínez coincide con las creencias del cristianismo estas estas parábolas y estos mensajes o cree en el armagedón que nos va a llegar para esa fecha no creo que el calendario realmente tenga que ver nada con el cristianismo estoy de acuerdo con el señor escalante yo viví en guatemala un año también déjeme decirle estoy de acuerdo no va a haber ningún tipo de tragedia es simplemente el final del ciclo del calendario maya claro a través de estos han creado muchos mitos entre esos de que los continentes se va a dividir y va a traer entonces el desastre de la vida humana de que los las galaxias se van a también a a poner en orden y eso va a crear entonces un vacío y el planeta tierra va a ser tragado en este tipo de de lo que llaman de black hole estos huecos negros también dice de que un planeta va a venir y va a chocar contra nuestro planeta tierra dicen de que va a haber entonces tormentas un planeta malvado llamado nibiru exactamente todo eso todo eso es falso esto es mito esto es mito inclusive el calendario maya en este momento está compuesto de 17 sistemas y el señor escalante está haciendo referencia algunos de ellos pero es simplemente el final del ciclo de este calendario y claro los los mayas asumían que iba a comenzar un nuevo ciclo así que me parece que esto va a ser realmente como un petardo con una mecha muy larga y no va a tener ningún tipo de pólvora no hay ningún tipo de explosión el señor carlos escalante villagrán que significa lo que se ha revelado que se ha encontrado un ladrillo en comalcalco descubierto en comalcalco un ladrillo con una inscripción que también se refiere a la misma fecha y esto fue encontrado según los antropólogos historiadores de méxico si han encontrado con la misma fecha pero es el que se cumple el si la cuenta del sin del ciclo largo de la vida si es cierto que está porque si también nosotros tenemos esa parte también otra parte que la encontraron en el por izabal por livingston entonces también está la esa fecha verdad pero esa fecha es para cambiar nosotros porque ya está todos estamos ya en una crisis entonces tenemos que reflexionar para nuestra vida ese ese día va a ser un acontecimiento grande si nosotros le ponemos atención a nuestra vida y le ponemos atención a la relación que hay con la naturaleza y la humanidad si el 21 finaliza un ciclo si el 21 de diciembre finaliza un ciclo el 22 que va a pasar el 22 inicia el otro ciclo de cuánto tiempo va a durar ese ciclo ese ciclo otros 5200 años 5200 años y que es lo que ustedes se están al educar a las personas para que entiendan la verdad de este calendario maya la modificación interior del ser humano para que mejore si tenemos como se llama las mejorías tenemos los retos que no sé que lo que nos está apareciendo cada día y por eso es que ya hace mucho tiempo no es que hasta ahora sino hace muchos años que hemos comenzado a organizar a los jóvenes y a las jóvenes también a los adultos para que hagamos los ciclos generacionales respecto al tiempo porque el tiempo es la base fundamental de dónde sale de dónde nace el calendario maya entonces también tenemos que saberlo bien el calendario maya esos 20 navales los 20 días que tiene el calendario regidos por 13 meses que nos da 260 días que es el lo que nosotros pero permanecemos en el vientre de la madre estos 260 días que bien muchísimas gracias señor carlos escalante villagrán le hago públicamente una invitación para que venga aquí a miami para tener el honor de conocerlo y poder aprender mucho más de esa rica cultura que es la cultura maya y como se dice buenas noches y gracias en lengua maya martíos gracias martíos y gracias igual muchas gracias gracias